Hola, nosotros somos el equipo PON y nosotros vamos a hablar sobre el correo electrónico. El equipo está conformado por Margarita, Samantha, Berenice y Anayeli. Hola, les voy a hablar de lo que es el correo electrónico. El correo electrónico hoy es un sistema de comunicación bajo clic en internet que permite a los usuarios recibir y enviar mensajes. Básicamente mediante sistemas de comunicación electrónica. Las ventajas que esto ofrece es que en un mensaje de texto puede incluir imágenes, sonidos, videos, fotos, entre otros. Es rápido y es en cuestión de segundos. Ya. ¿Cómo usar el correo electrónico? Es necesario obtener un buzón de email mediante el cual envía y en el sitio de internet. La diferencia del correo electrónico y el servicio postal es que el correo electrónico opera con direcciones de post-mail y el servicio postal es que opera con direcciones de post-mail. La diferencia del correo electrónico y el correo electrónico. La diferencia del correo electrónico y los servicios postal es que el correo electrónico... Hola, yo les voy a dar lo que es el correo electrónico. El correo electrónico es un sistema de comunicación más utilizado en Internet. La diferencia es... Espera, no me voy. La diferencia es el correo electrónico y el sinistro tal es que el correo electrónico no me diga. ¿Qué es el correo electrónico? El correo electrónico...